Que me está tirando el rollo, es mi oportunidad Miren nada más a quien me encontré por los pasillos Yo feliz aquí entre las dos, ya me está gustando, así se llama el disco Así es, es el disco más reciente de la banda de los recritos, se lo presentamos para toda la gente que no lo ha comprado, adquirido o escuchado Para que lo compren en sus tiendas favoritas, o si no a través de las plataformas digitales, en todas partes Está lleno en la alfombra Voy a ir atrás de la chica que le robó aquí la mirada al flaco Oye flaco, ¿me puedes ayudar con el palito? Les presento el palito Muy bien, yo le ayudo Somos especialistas No se te vaya a caer compadre Gira como cuida, como cuida a mi compadre Tan tiempo que les tomó, grabar el disco, tenerlo en sus manos Ya lo desarmó compadre Se llamaba, me está gustando, ahora se llama, medio me gusta La canción perfecta para el amor Para el amor, me está gustando Me está gustando Que los minutos se me pasen a tu lado Que te parezcas tanto a lo que había soñado Que tus ojitos me traigan hipnotizado Para el desamor Para el desamor Sí, tú dime Con la misma boca que ahora te dice te amo Incontables noches mi cuerpo dejó amarecado Se ponía traviesa como le gustaba Para el paje, para el paje Para el paje Para cachondear Para cachondear ¿De ese disco? Sí, del disco este ¿De me está gustando? Pues me está gustando ¿Otra vez? Sí, no, sí No, 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 ya sé ¿Cuál? Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuados sobre el tiempo Al tiempo que te conocí All right, veanlos este sábado en el Microsoft Theater ¿Correct? ¿Sí? ¿Cuándo estaba ahí? Sí, correcto Sábado en el Microsoft Theater No te estoy tapando la cara de la muchacha Ay, perdón, perdón A ver, a ver Qué maravano compadre Pero cómprele el disco, por favor Aquí está Me está gustando lo más reciente Lo esperamos el 28 en el Microsoft Vámonos Nos vemos ahí Yo me voy con estos dos el sábado Para que canten todas las que acaban de escuchar Y no se les olvide el disco Vamos a tristear Vamos a poner bien pedo Vamos a hacer lo de mi último deseo Me pone nervioso Cuando la miro a los ojos Ya lo han notado todos Que me está tirando el rollo O sea, yo Yo la estoy tirando el rollo Es mi oportunidad ¡Alema! ¡Suscríbete!